Los candidatos a la alcaldía recaudan recursos económicos para entonces gastar en la campaña electoral, en las actividades proselitistas, pero jamás capacidad de inversión. Entonces, es evidente que hoy día la actividad proselitista, el ser candidato, está saliendo cada vez más caro, es decir, hay que buscar mayor cantidad de recursos económicos y eso le da ventaja al que está en el gobierno, sea en un gobierno municipal o en el gobierno central, porque yo no puedo hacer un asunto. Los alcaldes de La Vega, de San Francisco de Macorís, del propio Distrito Nacional de Moca, que son del PRM, el de Nagua, utilizan, ¿verdad que sí? Es de Mao. Las facilidades del ayuntamiento para promoverse. Claro, y los empresarios que le compran, que ellos le compran cuatro años, le dan dinero. Ahora, hay un problemita en esta ocasión y es que las elecciones están separadas. El candidato a síndico va mucho más forzado en este momento, porque cuando son conjuntas, la presidencial monta su logística, busca a su delegado, le paga a los delegados y el diputado, el senador, se cuela ahí, se mete ahí. Pero ahora estas elecciones separadas, en que los diputados no ayudan a los candidatos a síndico, porque no les significa nada ahora. Entonces, esta situación es mucho más difícil para los candidatos a síndico, porque van a requerir de la búsqueda, de que se tienen que agenciar mucho más recursos ellos mismos. Hay que incluir también los candidatos a regidores y vocales, porque es voto preferencial. Ellos también tienen que agenciarse recursos económicos para poder salir a buscar sus votos. Para transportarlos y para tener en los centros de votación gente que les reciban a su votante y no se lo compren. O sea que los alcaldes van mucho más forzados a la elección de ser separadas. Tienen más responsabilidad económica y tienen la obligación de buscar más recursos. Ahora bien, si un candidato a alcalde hace así y divide en su circuncrición, son tantos centros electorales y se lo dan a los regidores, vea, ese es suyo, busca los delegados ahí, ese es suyo, busca los delegados ahí, lo distribuye equitativamente. Y peor marco para candidatos a alcalde que están en desventaja en la simpatía electoral. Claro, porque eso le disminuye su recaudación. Porque aunque se percibe como ganador, consigue más colaboraciones. Sí, sí, sí. No, y si su candidato presidencial también está puntero, eso lo ayuda, porque muchos lo ven no ayudándolo a él si no hay candidato presidencial. Es decir, un papito cruz depende casi exclusivamente del respaldo del partido en Santo Domingo. Claro, es así. Un Ulises Rodríguez depende prácticamente del PRM y de las colaboraciones de Luis Abinader. Así es, así es. ¿Va? Yo no sé el otro, Gilberto Cerulles, ¿verdad? Depende del partido también. No, porque él se duró seis años siendo alcalde. Sí, sí, y lo va a gastar de lo de él, y va a sacar de lo de él. Y hay empresarios en Santiago que le van a dar cuarto a Cerulles. No, lo que te digo es que duró seis años siendo alcalde. Sí, sí, que va a ir. Y todos sabemos que tiene muy buenas inversiones en la ciudad. Pero no lo va a sacar de lo de él, que va a ir de San Dificio, por acá. Y el de Antony Marte, que fueron los que... Sin tener posibilidad. Bueno, pero sí... O sea, para reforzar lo que tú dices, es verdad, no va a gastar de lo de él, porque él sabe que no tiene posibilidad. No, no, eso fue paitado. Me voy a sacrificar, pero hay que darme tanto, hombre. Eso fue claro, así es eso. En el caso de Abel, Abel el PLD le va a meter la mano, porque como el PLD tiene la estrategia de que febrero define a mayo, y que mientras más alcaldía y distrito gane, entonces va a haber, por ejemplo... Abel tiene la ventaja, señor. Este fin de semana, este fin de semana, a los candidatos a regidores de la circuncrición número uno, del PLD le dieron para que montaran una actividad cada uno, señalar cuál actividad y dónde, 75 mil pesos. La gran ventaja de Abel es, es número uno en simpatía electoral. Él particularmente tiene mucho dinero, tiene la alcaldía y tiene al partido que está en el poder. Sí, sí, el número que él tiene que reunir, él lo reúne fácil. Una parte de la D, una parte del partido, una parte de la gente que suministra al ayuntamiento. Es así, por eso que tiene tantas vallas, tú no has visto tantas vallas. Bueno, la encuesta Galu, que está publicando el periódico Hoy, no hay dudas de que el gran perdedor en este momento es el partido de gobierno. ¿Verdad? Aparte de eso, yo no me explico por qué el PLD, en los medios de comunicación y en las redes sociales, se ha dejado apabullar en lo que tiene que ver con las opiniones sobre esa encuesta. Porque esa encuesta no dice absolutamente nada nuevo en lo que tiene que ver con los candidatos presidenciales. Absolutamente nada nuevo. Luis Abinader sigue en 42, Gonzalo Castillo. ¿Pero qué es lo que han dicho las otras encuestas? Que esa es la simpatía electoral de ellos tres. Con una diferencia. ¿Pero qué dijo la PEN recientemente? Con una diferencia, que lo dice Galu, la encuestadora más prestigiosa, la encuestadora más increíble. Sigue siendo un 42%. Bueno, pero ahora aquí, la Galu hoy, plantea que en un escenario de segunda vuelta, entre Gonzalo y Abinader, Gonzalo tendría un 36 y Abinader un 58. Si es entre Gonzalo y Lionel, Gonzalo tendría un 45 y Lionel un 37. Y si es entre Leónel y Abinader, Abinader un 57 y Lionel un 31. Ahora bien, mire este escenario, don Juan y amigos televidentes. Es que si vamos a una segunda vuelta entre Gonzalo y Luis, el porcentaje que tiene solo en la primera vuelta a Lionel, ese 15, ¿para dónde va a coger ese 15? Que el objetivo de la fuerza, sacar al danilismo. Eso se convierte en un 73 para Luis. Pero igual pasa también, si fuera Lionel y Gonzalo, en ese caso hipotético, que quizás es la más difícil de darse, pero estamos hablando de hipótesis. ¿Qué pasaría? Que el 42 que tiene Luis, se iría para el 37 de Lionel y ahí tiene 80. La gran incógnita es, si en una segunda vuelta es Lionel y Luis, ¿qué va a pasar con el 31% que tienen una primera vuelta, Gonzalo? ¿Para dónde va? El asunto es que los PRM se sienten ya subiendo las escalinatas del Palacio Nacional y en pueblos como Santiago ya se están distribuyendo los cargos. Bueno, pero eso es natural, eso es natural. Se están distribuyendo los cargos. Pero eso es natural. Y eso es nada nuevo. Cuando el PLD lo bajaron de poder en el 2004, volvió en el 2004, lo mismo repartiéndoselo. ¿O usted cree que Raúl Martínez, Izquierdo y Jalio Tañez, no sueñan con Cacago, quieren, si Lionel llegara a la presidencia? Sigan celebrando, faltando seis meses para la jalección. Pues lo celebren todavía. No, pero no que están celebrando porque, por ejemplo, yo soy de Luis y voy a votar por Luis. Y yo no estoy celebrando, yo no soy de los que creo que hay que celebrar. Es un grupito de soñadores que están ahí, que no se fajen a trabajar y aterricen. Nos vamos con una efusiva felicitación. Felicidades a la rubana. Felicidades a los aguiluchos. Los toros del este son los campeones del béisbol de la República Dominicana. Muchas gracias, muchas gracias, Don Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Vamos a celebrar esta tarde, para los que nos van a ver por la mañana, vamos a celebrar. Y esta noche para los que nos están viendo esta noche. Así es que felicidades. Somos Aguitoro. Somos águila con pluma y con cuerno de toro. Somos Aguitoro. Somos Aguitoro.